Vale, esta es mi habitación y no sé sinceramente cuánto tiempo me queda aquí, así que quiero guardar cómo he creado este pequeño rincón, este pequeño espacio mío, en estas cuatro paredes. Así que, allá voy. Mi habitación, la verdad, no es muy grande, tampoco es enana, no sé, tiene el espacio justo. Tiene un balcón, una cama, un armario, un escritorio dentro de un armario, luego hablemos de eso. Una alfombra que no puedo aspirar porque no tengo aspiradora, un estante básico de Ikea y mi silla, pero os lo voy a enseñar por partes. Lo primero que os presento es mi cama. Por encima tengo una manta que tengo desde que tengo recuerdos, o sea, no sé de qué edad, pero siempre la he tenido, me la llevé a la universidad y ahora también. La cama no es mía, o sea, ya estaba en el piso cuando llegué, pero la cambié de sitio, estaba como ahí en medio y la moví al rincón. Y os prometo que creo que es la cama más cómoda en la que he dormido nunca, aparte de que es enorme y que caben otros siete Davides aquí conmigo. Encima de la cama tengo tres estrellas que usé para una canción mía que se llama Aladdin, pegados un poco a lo cutre, y mi gorro de oso panda que compré en China. Al lado justo tengo mi mesilla de noche y encima de él un tocadiscos, el doctorado de mi abuela, mi retenedor y mis gafas. Dentro de la mesilla hay dos cajones, pero siempre están demasiado desordenados y es un mejunje de cosas que no tiene definición. Entra montón de luz en mi habitación y eso es súper importante para mí. Incluso algunas noches en plan se ve la luna directamente desde mi almohada, así que no sé, es como muy romántico. Ahora yendo hacia delante tengo mi piano, un súper altavoz, un mini puff de marruecos y la estufa e instrumentos y tal. Encima de eso tengo el mapa que me regaló mi hermana con todos los países a los que he ido y llegamos a mi armario. Es enorme y me encanta. Casi siempre está hecho un desastre, pero me da bastante igual. Y bueno, mi armario en realidad era el doble de grande, pero como no tengo tanta ropa, pues se me ocurrió quitar una de las puertas, dejar la otra que tiene un espejo y crear mi espacio de trabajo. Ahí, en plan mi escritorio. Así que lo que hice fue decirle la idea a mi padre, él compro una tabla blanca y patas así de distintos tamaños y ¡voilá! Una mesa dentro de un armario. Encima de la mesa tengo mi placa de YouTube, dos cajas que ahora os enseño, decoraciones varias, mi corcho que siempre lo cuelgo a mi manera con chinchetas, libretas donde apunto cosas cuando no se me olvida y mi portátil. Al lado tengo mi bolsa de basura, que ahora mismo estoy utilizando bolsas de cartón fino. Esta caja de Rebook, no patrocinado, es mi caja de pilas y cables y un poco de caos. Y en esta caja de madera y pizarra, que mi padre encontró en la basura, guardo todas mis cosas artísticas y así de manualidades. Encima del escritorio es donde guardo toda mi colección de cámaras, que parece muy impresionante, pero real que más de la mitad me han costado menos de 5 euros en mercadillos y así. Y a la derecha una especie de coso que se enciende donde le pido a mis amigos que dejen mensajes. Y bueno, debajo de la mesa no lo suelo enseñar porque siempre está hecho un desastre. Guardo cajas con cosas, mochilas, papeles y un poco de todo. Aún más abajo están mis zapatos, que la mayoría cogen polvo porque apenas los uso. Siempre me pongo los mismos dos pares, soy así de aburrido. Al lado tengo el espejo bastante sucio, que el que venía con el armario original. Abajo mi bolsa de ropa sucia, que uso una bolsa de una tienda, que era de tela. Colgando de la puerta una cosa que me regaló mi madre de algún país exótico, que ahora mismo no recuerdo, y mis colgantes de eventos que me hacen sentirme guay. Luego tengo mi silla, que es la más cómoda también del mundo mundial. Creo que es básica de Ikea, pero en serio es muy cómodo. Y llegamos a mi estantería de básica de Ikea que tiene todo el mundo. Encima tengo un poco de decoración, en plan una taza de elefante que me regaló mi amiga Ana, o cuadros y cosas que me han regalado en conciertos, o una foto con mi abuela. Y luego dentro lo tengo dividido en secciones. Mira, en esta guardo mis cosas de higiene y medicamentos y cosas de esas. Al lado tengo una cesta también con cosas random. Tengo como muchas zonas de meter cualquier cosa en mi cuarto. Debajo está mi caja de fotografía, al lado mi estante de libros y fotos. Al lado el estante de premios. Luego debajo hay otra caja random. Luego por fin una caja que tiene sentido. Aquí están todas mis cosas musicales, las que no están por algún lugar de mi cuarto. Y luego papeles importantes que no puedo perder y que por suerte siempre los tengo bastante bien ordenados. Por último, pero no menos importante, aunque es cierto que lo he utilizado mucho menos de lo que pensaba que lo iba a utilizar, el balcón. Tiene dos cortinas blancas que ya venían y que me transmiten mucha paz, pero para abrir el balcón siempre tengo que mover mi mesilla porque si no no abro la puerta y me da mucha rabia. Y no salgo mucho. Es bastante pequeñito, pero no sé, me gusta tenerlo. Es como que me permite salir un poco. No os he hablado mucho de cómo decorar mi cuarto, pero es que la verdad todo empezó siendo muy blanquito y muy minimalista. Y fue como, que guay, que nunca he tenido un cuarto así. Pero soy incapaz de mantenerlo. O sea, siempre acabo poniendo mil cosas. Mis fotos por al oído, obviamente. Recuerdos bonitos que me regaláis o cualquier cosa que vea que pueda quedar guay en la pared, se pone. Y ya está. Esa es mi habitación. No sé durante cuánto tiempo más, pero bueno, es mía. La he construido en unos meses. Me encanta muchísimo. O sea, creo que es mi habitación favorita hasta el momento. No sé, me gusta mucho. Es muy mía. Y ya está. Adiós.